Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Comienza, Punto Medio, con el análisis de los principales temas de política y economía, desde una mirada plural. Punto Medio. Análisis y opinión lejos de los extremos. Con la conducción de Gustavo Marangoni. Por Radio Conexión Abierta. Muy buenos días, jueves 11 de la mañana y como es una costumbre ya para Fabio y para mí desde hace 3 años, acá estamos con Punto M por Conexión Abierta. Fabio, buenos días. Y bueno, ustedes ya saben, a quienes nos escuchan, etcétera. Nosotros obviamos editoriales moralizantes y todo ese tipo de cosas y plantear las indignaciones y todo eso, casi diría en favor de nosotros mismos y también de ustedes. Y vamos directo a presentar a nuestros invitados que ya anunciamos, que ya han venido. Y la verdad que con ustedes casi queremos escucharlo. Raúl Timerman, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo están ustedes? Es verdad que hemos venido, pero separados. Separados. La verdad es que estamos juntos. Dos potencias se saludan, dirían Perón y Gatica, o Gatica-Perón, según cuenta la mitología popular. El otro de la leyenda acá es el amigo Luis Tonelli, que dice, Luis, buen día. Buen día. No hace nada de calor, ¿eh? Está lindo, está lindo. Se vino la fresca y digo yo, como para andar largando ya, justo ayer con Fabio dábamos a conocer una encuesta, provincia de Buenos Aires, pues en todo caso podemos comentar alguna cuestión puntual, pero por lo menos en provincia. Entonces, pregunto, digamos, las dos principales expresiones suman, tanto en la categoría de gobernador como de presidente, más de 80%, y la tercera no llega ni al 10%. ¿Podemos oficialmente anunciar que la polarización se consagra en los hechos, no solo por esta encuesta, sino por otros estudios, o hay alguna posibilidad de que se crezca algún...? ¿Pero usted le da valores más bajos cuando miden gobernador? Sí, pero igual 40% cada uno, ¿no? Digo, 41 y 42 nos dan las dos juntas de gobernador. Volvió el bipartidismo. Volvió el bipartidismo. Volvió, o culturalmente nunca se fue, ¿cómo se lee esto en términos de ciencia política? En términos de ciencia política, ya que lo preguntás, nosotros teníamos una mecánica de competencia, o sea, ¿cómo se compite? Que era la de la grieta pura y dura. Eso significaba que se iba hacia los extremos. Vos tenías la radicalización del populismo de un lado, que había comenzado en el 2009, pero gracias a un señor Alberto Fernández se había ido en esa época. Sí, es cierto, se había rajado un poco antes. Y vos tenías la radicalización del gorilismo, cada vez mayor, cada vez más antiperonista, del lado de eso que se llamaba Cambiemos, ¿no? Cambiemos, en ese entonces. ¿Te acordás? Yo era muy chico, pero me acuerdo. De repente, la señora Cristina Fernández de Kirchner pone precisamente a quien se había ido con la radicalización del populismo, como para exorcizarla, o sea, va hacia el centro. Y me parece que eso obliga a la movida en espejo, de poner un peronista y neutralizar la radicalización del gorilismo. Yendo hacia el centro, vos sabés muy bien, porque lo estudiamos juntos, hace unos anitos. ¿Verdad? Universidad de El Salvador, Chivo. La competencia centrípeta, o sea, hacia el centro, devora el centro, porque hay tendencia de centro. El centro solamente era posible cuando vos tenías radicalizaciones en los extremos, polarización radicalizada. ¿Por qué? Porque ahí están los que se asustan de esos extremos, de esos Frankenstein, y sobreviven. Pero cuando van hacia el centro, le metes un metrobús y le metes transporte Fernández Fernández. Vos decís que cuando la puja es entre Dilan y Valcarce, el centro desaparece. Exactamente. Cuando vos ponés perritos. Exacto. Que lo decía un italianito llamado Giovanni Sartori, un salami. Sí, alguien que sabía muy poco. Raúl. Una pregunta, yo estoy más para preguntar que para decirlo. No, no. No, una pregunta. Hubo una época en que había una especie de bipartidismo, pero no era bipartidismo, porque había otros partidos, pero había partidos dominantes, el radicalismo por un lado, el peronismo por el otro. En la época de Perón, del 45 al 55, también había una grieta. Y la puja sí la hubo. Peronismo, antiperonismo. Pero tremenda, tremenda. Tanto es así que esa grieta directamente hacía que la democracia no fuera posible. Esta es una grieta, si querés, la que se dio dentro de los parámetros de la democracia, más allá de los eslogan de campaña, del populismo autoritario y del republicanismo oligárquico, uno puede decir que son dos vertientes, salvo los extremos, que tenés tipos en los extremos de los dos lados. Pero en el centro son como dos vertientes. Eran grietas de partidos, ¿no? Estas son grietas de qué? Más culturales. Coaliciones. Me parece que son, porque a lo mejor... Hasta de estilo. Sí, yo creo que son estéticas, de estilos, culturales, con dos coaliciones. Yo pensaba, ¿no? Digo, vos hoy tenés, sos de Rivero, sos de Boca, digamos, sos de Juntos por el Cambio, sos de Frente de Todos. Ahora, vos para adentro podés ser demoledor con tu aliado. Total. Vos podés ser demoledor con... Lilita, Garabano es tal cosa, Nicolás es de aquello, Rogelio es de aquello. Dentro del Frente de Todos, digamos, bueno, lo que ha dicho Sergio D., Alberto D., Cristina de Ambos, y sin embargo hoy todo eso está bien, porque en última instancia somos todos de Rivero versus los que son todos de Boca, y por lo tanto la coalición puede tener este carácter, no quiero decirlo de líquido para no chorrerlo a Bauman, que además está bastante usado, gastado, etc. Pero digo, como son coaliciones líquidas, ¿no? Hacia adentro. Una pregunta tengo para hacer. Che, no, es al revés. Yo recuerdo con nostalgia la existencia de partidos como la democracia progresista, los demócratas cristianos, los socialistas argentinos, democráticos, etc. A vos te gusta la picadita variada, Raúl. No, pero eran partidos, digamos, que jugaban dentro del juego de la democracia, totalmente. Bueno, algunos fueron golpistas. La democracia progresista le hizo varios favores a socialismo. No, esos partidos han desaparecido, pero hay otros partidos. ¿Por qué? Porque si vos tomás el caso de Lilita, ella tiene algo que se llama coalición cívica. Incluso hasta hace un tiempo, ahora no más, pero hasta hace un tiempo Patricia Bullrich reivindicaba que ella tenía un partido que participaba de Cambie Mara. Casi más con los personales, ¿no? Pero todos sabemos que eso es más bien literario, no es en función de los partidos como vos los añorás o con la nostalgia a la que hacías referencia, ¿no? ¿Me dejás tomar el punto tuyo anterior, no? Esta cuestión, ¿no? Que aparecen palabras y voces y discursos disonantes dentro de la coalición, y no hace mucho eso, generaba, viste, un terror de quiebra. En la alianza, imaginate, ¿no te acordás? Decía Chacho Álvarez algo, decía algo Santibán, y Storani, y ya todos los diarios titulaban Se rompe la alianza. Ahora parece todo muy elástico, o muy líquido, ya que lo dijiste. Lo que más a punto de romperse está es lo de la baña, ¿no? Claro. El tema de consenso. Cuando más chico... ¿Qué le ha pasado? Empezó consenso 19, después 18, 17, que ahora está en uno, casi uno y cuarto. No, pero también el discurso, no solamente político, sino social, ha perdido ese dramatismo, ¿no? Yo lo llamo el discurso WhatsApp, ¿no? Que es dale, che, bajá la punta que... Ja, ja. Sí, tal cual. ¿Qué onda? Ja, ja, ¿no? El ja, ja relativiza todo. Carrió tiene un discurso, ja, ja. ¿No? Que el presidente, bueno, yo me voy a suicidar, me voy a matar, yo... Ja, ja. Y después te manda la republiquita, una muñeca en la cama, etcétera, huella tirada abajo de un auto, con lo cual relaja, ¿no? Y es muy funcional. Y relaja y es muy funcional. Está en el límite. Ayer estuve presenciando un focus group que dijeron algo muy gracioso de Carrió, porque, digamos, la coordinadora del focus le iba presentando fotos de políticos, preguntaba, ¿quién es? ¿Quién? Bueno, a todos lo conocían, experto era el menos conocido a todos, y después le decía, ¿y qué le sugiere? Y de Carrió dijeron algo que yo no había escuchado, Carrió es una chusma de barrio. Pero lo dijo es una chusma... No lo dijo con mala leche, digamos, la mina, o la persona que lo dijo. No, se la pasa chusmeando, podría ir al programa de chimentos, decía. No, quería hacer otra pregunta, porque me trae el recuerdo de una persona que fue muy amiga de nosotros, Luis, que fue Torcuato de Itela. Torcuato tenía una hipótesis respecto a que se iban a formar como dos coaliciones, una de centroizquierda, ¿esto tiene algo que ver con lo que decía Torcuato? Y, si uno se pone desde el punto de vista de Torcuato, sí, no hay como una normalización, decía Torcuato, del sistema de partidos, que él pensaba que lo normal era un sistema de partidos que tuviera bases ideológicas y sociales también, porque del lado de la izquierda estaban los sindicatos, obviamente, del lado de la derecha los empresarios. De todas maneras, y para usar otro gran amigo nuestro, porque de todos, Torcuato fue amigo de todos y admirado amigo, y otro admirado amigo es Manuel Molear Aujo. Y ya que estábamos hablando de encuestas, la base de las encuestas es la segmentación social, ¿no? Se busca que esa muestra que uno está encuestando sea representativa de las diferencias sociales. Ahora, Manuel, en ese famoso libro El Voto Peronista, decía que, bueno, en general, de clase media para abajo, se vota peronismo, y de clase media para arriba, se vota no peronismo. Esa base social todavía sigue. Sigue, todavía tiene vigencia. Claro, vos a veces tenés que el peronismo se divide, y que el no peronismo se divide, y que la clase media baja es la que swinguea. En términos políticos estamos hablando. Bueno, pero sería un reflejo de... A ver, no, pero ahí me detengo en un punto de lo que estaba diciendo y lo que dice Raúl, porque yo diría, quizás pueda ser la novedad el hecho que la coalición de centro-derecha más establecida, más formal, con un liderazgo, en este caso de Mauricio Macri, le esté poniendo un límite y casi obligando al peronismo a decir, mira, ahora la centro-derecha la interpretamos nosotros. Ya no va más ese hecho de que vos podés ser centro-izquierda, centro-derecha, socialdemocracia, estatista, liberal, sino que quedate de aquel lado de la medianera porque éste tiene un nuevo patrón. Sí, pero es interesante cómo la gente expresa sus ideas, sus emociones y sus decisiones. En uno de los grupos que eran gente que había, eran votantes de Macri, habían votado a Macri en el ballotage y estaban decepcionados. En el 2015 votaron a Macri, ahora están... La palabra que usaron todos era decepción. Esa era, así se había reclutado el grupo. Digamos, el grupo era gente que había votado a Macri que estaba decepcionado. Decepcionados. Bien. El club de los decepcionados. Cuando empieza el grupo, la coordinadora empieza a preguntarle, bueno, ¿cómo te llamás? ¿Qué hacés? ¿Qué se llama? ¿Y vos qué votaste? Dice, yo voté por el cambio. Yo voté por el cambio. Yo también voté por el cambio. Yo voté, cambiemos. Ninguno dijo yo voté por el cambio. Ninguno dijo yo. Bueno, eso se veía en su momento, que la marca cambiemos trascendía todo. Me acuerdo en las elecciones del 2015. El tema es que la diferenciación entre izquierda y derecha agarra, digamos, mal parado de alguna manera al radicalismo. Yo como alguien de esa cepa, que a veces se la ha dado por muerta, pero pasó a ser de una especie en extinción a una especie protegida. Viste que, digamos, es como los demócratas liberales en Gran Bretaña, ¿no? Digamos, somos progresistas en términos culturales y más liberales en materia económica. Estamos en el medio, realmente, ¿no? Eso ya se llamó socialdemocracia, estás un poquito más por la izquierda, democracia liberal, estás un poquito más a la derecha. Entonces, eso, viste, obliga a repensar también, si es cierto, la normalización en términos de izquierda y derecha. Porque hay muchos peronistas que no son, en realidad, ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario. Y hay muchos que son de derecha neta, ¿no? También. Entonces, es muy complicado, ¿no es cierto? Entonces, es complicado eso. Me encantaría, porque los politólogos resolvemos el tema. No izquierda y derecha, chau, nos vamos a dormir. Fuera de la ciencia política, y ahora vamos a la conversación, digamos, el otro día, no, el otro día ya hace como tres meses me cruzo en la calle con Zurruil. Zurruil es una persona a que yo le tengo cierta admiración. Perdón, vamos a aclarar, porque para nosotros, Zurruil es Juan Vital, es todo esto. Pero estamos hablando del segundo ministro de Economía, de Raúl Alfonsín, que fue el creador del Plan Austral. Un gran teórico, un gran teórico, además, y todo. Digo, perdón por la nota a pie, pero a veces nosotros damos por sentado que todo el mundo sabe. No, porque no aparece en los medios. Además que nunca tuvo un alto perfil luego de... Sí da charlas en la universidad y contesta preguntas, pero no en los medios. Entonces yo le preguntaba, porque se nos había acercado la posibilidad de trabajar con Lavania. Entonces yo le pregunto, dígame, doctor, ¿qué le parece de Roberto Lavania? Me dice, bueno, y se le voy a contar, yo nunca fui radical. Yo era amigo de Alfonsín. Y a mí, dice, me llevó al gobierno, me planteó a traer al gobierno a Raúl Alfonsín. Yo no era radical. Entonces yo le pregunté, ¿y por qué? ¿Y sigues en ser radical? Me dice, sí, yo nunca fui radical. ¿Y por qué no es radical, doctor? Y me dice, porque yo estaba de acuerdo en casi todo con el radicalismo, pero no con la negación del rol que tiene la clase obrera organizada en la CGT. Me llamó la atención. Entonces, primer pregunta, ¿cuál era la relación del radicalismo con el sindicalismo? Bueno, la cuestión ahí, para un radical, el problema obviamente es el rapto, el rapto que el peronismo hace de dos sectores que en teoría serían contradictorios. Por un lado el sindicalismo, por otro lado los sectores más bajos no estructurados que siempre votan conservador. Y ese es el milagro del peronismo. Entonces, que el sindicalismo haya sido peronista y que no de izquierda, ese es un problema que Torcuato también veía. Bueno, el radicalismo siempre quiso que los sindicatos fueran radicales, pero yo también quiero que Kate Moss, digamos, mañana se llame por teléfono. ¿Hubo sindicalistas radicales? Bueno, sí, por ejemplo, el presidente de la bancada, el secretario general de la bancada, el secretario general de la bancada, Palazzo, es radical. Pero un radical muy identificado con las políticas de Cristina, etc. Totalmente, totalmente. Es uno de los pocos radicales K, bueno. Cuyas bases además son muy peronistas, las bases de la estructura del sindicato son muy peronistas. Ni que hablar. Con él no reniega del radicalismo. No, en absoluto. En absoluto. Obviamente, pero ese era un proyecto, era el proyecto socialdemócrata, porque socialdemocracia, Al Alfonso, sin sindicatos, era como una caipirinha sin Lima. Le falta algo a eso. Así que eso fue de ahí. Pero yo pensaba en normalización, significa que hay un modelo normal. Yo la verdad que no creo que haya un modelo normal. Creo que cada país encuentra su camino. Sí, seguro. Luis, una pregunta sobre Alfonsín. Si Alfonsín viviera. Acá la juego del sábio en todo. No sería montonero. Maestra Ciruela, acá estamos opinando entre amigos. A ver, los oyentes... Pero vos conocés mucho del radicalismo. El radicalismo lo conocés de chico. Sí, sí, sí. Tuve más remedio. ¿Cómo vería Alfonsín la participación de algunos radicales en Cambiemos, que se han vuelto, digamos, un poco menos radicales y un poco más Macri? Todos los radicales, digamos, están en Cambiemos. Porque la convención del partido radical, que es el órgano, decidió estar en Cambiemos, y es más, transformarlo en Juntos para el Cambio, por una avasalladora cantidad de votos. Solamente 14 votos de la convención se mantuvieron en la idea de romper Cambiemos. Y yo no digo romper, pero digamos... Entonces, digo, el radicalismo es un partido orgánico. Después de radicales estamos por todos lados, ¿viste? Es una... No, bueno, Miguel Ponce es uno de los que Lavania impugnó como candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, las políticas se hacen en términos también de la contradicción que en ese momento está vigente y que moviliza al electorado. Y hoy la contradicción que está vigente es una contradicción entre lo que es el kirchnerismo y esa esencia, ese estilo, un estilo, me parece que yo no iría más allá en el tema porque si no, nos colegamos la grieta que en este programa no hay grieta. No hay grieta. Y del otro lado, digamos, un estilo que el mismo electorado radical vio. ¿Por qué el radicalismo está en Cambiemos? Porque muchos de los radicales se estaban pintando de amarillo, Raúl. No fue una elección de los dirigentes, fue una elección de la gente. El electorado que era la Ciudad de Buenos Aires y hubo radicales hay de todo. Es un tipo, eso es lo que te digo, como peronistas. Es algo parecido a lo que motiva a Massa también a volver al redil, ¿no? Bueno, claro. Porque sus propios votantes estaban pidiendo eso. por la nueva política y la nueva política es como la vieja pero con otros amigos, que se acuerdan más temprano. Pero más o menos eso es lo que te decía. El país parece loteado. Uno a veces tiende a pensar que todo es nuevo. Yo tampoco quiero decir que todo es viejo, pero las líneas están más o menos dadas. Ahora, Fabio pregunta, porque de alguna manera acá se habló de convergencia al centro, estábamos hablando justamente de la desaparición. ¿Eso puede representar o vos ves desde lo económico como una suerte de convergencia alrededor de algunos puntos económicos? Es decir, Alberto no sale a decir vamos a romper con el Fondo Monetario. o se sienta con Caldarelli, sus economistas de referencia son Nielsen, Álvarez Agis o Kulfa que tienen ligeros rasgos heterodoxos. ¿Qué ves ahí? Diría, depende de con quién termine integrando su gabinete y sus personas de más confianza en lo económico. Alberto ha mostrado si querés dos áreas o alas que son diferentes. no es lo mismo lo que está diciendo Álvarez Agis que por ahí lo que está diciendo otra gente que está cerca de él. Pero lo concreto es que sí veo y contestando lo que decía Gustavo sí veo alguna alguna similitud en que el fondo se ha aceptado que vino para quedarse. Eso ya es un dato creo, más allá de que cada uno diga bueno qué tenemos que cambiar cuántas veces rediscutiremos todos dijeron lo mismo digo ahí está eso está y reforma te diría que es un tema mucho más periagudo delicado hasta en eso también se ha escuchado a referentes de Alberto decir bueno hay que hablarlo no sé en otra circunstancia con la economía creciendo los acuerdos laborales tendrán que ser por rubro no reformas absolutamente ómnibus o lo que sea pero digo en eso hay un matiz y hay algo de coincidencia lo que no quiere decir que lo que presenten como un programa o como medidas obviamente van a tener grandes disimilitudes también en lo electoral ahora y en campaña ¿no? ahora que interesante ahí cambiemos es fondo fondo más reformas a full eso va a ser cambiemos digo es el macri de lo mismo pero más ligero la misma orientación pero más ligero ahora qué interesante que la convergencia que estábamos viendo y charlando con ustedes ¿no? uno podría decir bueno eso es lo que sucede según el manual en las democracias estables que no sé cuál es ahora una democracia estable porque están todas las democracias que están en el mundo ¿no? pero ir al centro buscar ahí a mi tía Nacha la que está en el centro pero ¿cuál es la diferencia que tenemos? es que esta competencia centrípeta hacia el centro se da no en una elección sino se da en una deselección ¿por qué? porque los candidatos que están ahí uno en la fórmula el candidato presidencial y la otra fórmula que es una especie de caballo de toro ya transparente ¿no? porque está Cristina Fernández tienen una negativa impresionante entonces vos en las elecciones ¿cuánto? bueno es una barbaridad porque vos buscas un candidato que al menos no tenga negativa ¿no? y de esta votación es los dos candidatos que son los líderes de alguna manera uno porque es el presidente y otro porque fue la expresidenta que tienen semejante cantidad de negativa y mucha gente no va a votar digamos al presidente o a la vicepresidenta que quiera sino que va a votar en contra de va a elegir a nosotros nos contenta que 50% tiene temor en la provincia de Buenos Aires no tiene temor que gane que gane Macri 46% tiene temor que gane Fernández entonces es una competencia hacia el centro en una deselección digamos técnicamente vos sabés que se planteaba cuando hacíamos el esquema del cual van a ser los planteos de estrategia de campaña de cambiemos o juntos por el cambio y de este de todos digamos el frente de todos el frente de todos de todos o para todos yo también no hay duda bueno para todos está bien no de todos de todos de todos para todos no es un nombre muy no es el nombre de todos si es el frente de todos significa que si vos no estás en el frente vos sos nadie si si por eso es muy feliz bueno pero que va a haber alguna competencia entre la decepción es decir vos los los electores que tiene cada uno ya los tiene vos realmente lo que vas a buscar es los electores que no tenés tratás de afianzar tu voto no olvidándote de ellos pero vas a buscar los que te pueden dar el tributo a ninguno de los dos le alcanza con los propios para ganar tiene que salir a buscar más los Fernández van a salir a buscar más con el tema de la decepción gente que la cuenta que dicen es Macri ganó por 2.6 600.000 votos ya si hay 300.000 que se dan vuelta ya es un empate y debe haber mucho más debe haber un 10% fácilmente decepcionado vamos a ir por los decepcionados mientras que cambiemos o juntos por el cambio nosotros vamos a ir por el miedo porque lo que expresa la gente es miedo a que vuelva la única cuando tratas de profundizar pero miedo a qué porque usted no puede tener miedo a que Cristina haga muchas cadenas nacionales eso no produce temor ni miedo a que cuando habla señale con el dedo es miedo a cosas más concretas entonces lo primero que te aparece es el tema de la corrupción digamos no quieren volver a tener un gobierno que tenga una estructura de corrupción de este tipo ahora cuando seguís avanzando aparece también en el caso de alguna de la gente decepcionada miedo a que Macri no tenga las herramientas necesarias o no sepa cómo salir de esta situación económica aparece un miedo hacia Macri también cuando antes el miedo era hacia Cristina solamente pero ahora aparece un miedo hacia Macri que es un poco la encuesta de ustedes por ahí en un pasa no pasa presenta esa alternativa de los dos miedos de todas maneras Raúl está abonando un poco este planteo de Luis están yendo al centro a buscar votos a partir de dos sentimientos que son negativos en definitiva no estás diciendo voy a buscar votos con el futuro con lo que quiero hacer estás diciendo uno exacerba el miedo y otro exacerba la decepción coloquialmente uno escucha mucho digamos de los dos lados de la medianera es vos te imaginás cuatro años y siguen estos tipos y nosotros te dicen vos te imaginás si vuelven los otros es decir no ahí viene una fantasía negativa que te alienta como a homogeneizar la tropa lo cual este bueno hace a la calidad democrática esto porque se supone que uno va a elegir al gobierno del pueblo por el pueblo por el pueblo no a quien puede gobernar evitando que aquellos viste ganen las elecciones es de alguna manera una patología de la democracia de todas maneras existe el voto estratégico en toda democracia ¿cuál es el voto estratégico? bueno yo voto a lo que quiero si eso va a ganar y si no bueno busco a quien le pueda ganar a quien no quiero que gane ¿no? eso es ahora hubo de alguna manera casos extraños en la Argentina por ejemplo en el 2015 uno diría bueno primero está las PASO que se dice esa gran encuesta ¿no? real como si las encuestas no fueran reales ¿no? pero esa bueno directamente está consignado y más que una una encuesta una especie de censo votan todos exactamente ¿no es cierto? y a partir de esos datos uno juega estratégicamente pero cuando uno ve la votación del 2015 Massa sacó un punto y medio más que las PASO o sea ese centro ganó más y se redujeron un poquitito ¿y por qué? y bueno yo creo que es por eso porque antes había una competencia que ibas hacia los extremos ¿no? había una competencia especialmente del lado del kirchnerismo ¿no? Daniel Scioli quedó un poco Tupac analizado y el candidato en el proyecto el candidato en el proyecto ¿no? y del cual tiraba Zannini Fíjate que Macri en las PASO él saca 25 puntos 3 saca Sanz y 2 Lilita o sea llega a 30 por la coalición hay que ver si hubiera llegado a 30 está bien una cosa interesante Raúl ¿no? porque se habla de las PASO ahora ¿para qué las PASO si no hay PASO? bueno primero hay PASO sí porque las PASO también tienen ese ingrediente que si no llegas a un nivel de votos no podés participar de la primera vuelta ¿no? pero digo en realidad vos tenés PASO cuando todavía no se ha sentado el liderazgo en tu coalición en el 2015 ¿no? Macri no había sido todavía presidente sí bueno ahí ahí me ajusto un tema para después de la pausa pero yo lo que le quería preguntar era exactamente eso si en virtud de que ahora las primarias no seleccionan porque ya los candidatos en el rango de presidente están seleccionados si no va a operar como la primera vuelta y quizás podamos ver una definición de la elección en octubre y no en noviembre como se descontaba tres meses atrás pero como dice en el programa no me lo respondan ahora lo dejamos para después de la pausa enseguida volvemos con más Punto Medio el programa de Gustavo Marangoni por Radio Conexión Abierta Siento feliz Puedo evitar ese amor Y me suena me suena muy fuerte en mi corazón Por eso yo te digo Hola ¿Cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo Yo lo sé Y es así Sintiéndome bien Me puedo relajar otra vez Y bailar cuando cierro los ojos Besando en vos Por eso yo te digo Hola ¿Cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo Yo no sé Si es aquí Es que nunca pude imaginar Lo increíble de esta vida Sé que ahora puedo disfrutar Tranquila con mi amor Ya puedo jugar Me siento protegida otra vez Y gozar Y gozar Cada paso Contigo Sabiendo Quién soy Por eso yo te digo Hola ¿Cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo Yo no sé Si es así Por eso yo te digo Hola ¿Cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo Yo no sé Si es aquí Estás escuchando Punto Medio No sé ¿Qué? No 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 Punto Medio Gustavo Marangorio está en Radio Conexión Abierta Todo parece estar queriendo cerrar una herida lejos de abandonar cerca de una despedida no quiero más verte pasar solo me quiero sentar a esperar lo fueron a matar y lo dejaron con vida sin sospechar que todavía respirar no quiero vamos aquí nuevamente segunda parte y última de este programa con Raúl Timerman Luis Tonelli como siempre Fabio Rodríguez quien les habla Gustavo Marangorio habíamos planteado la pregunta si en virtud de que los partidos o las coaliciones que se anotaron en La Paz no van ya a dirimir quién es el candidato a presidente porque está resuelto si eso de alguna manera no convierte a La Paz en la primera vuelta y a octubre en la segunda o por lo menos le da mayores posibilidades no estamos acá para jugar a Notre Dame Sí, bueno eso es te diría casi evidente yo no sé si cuando se concibió este régimen electoral el hecho de las PASO se pensó en internas de partidos políticos o de coaliciones eso no lo tengo presente porque fue creo que fue Néstor Kirchner el que el que hizo este sistema tampoco sé vos tenés presente Luis cuál fue la intención inicial bueno acordate que Néstor Kirchner no estaba siendo un buen candidato en ese momento y le diera hacer un embudo y que todo el peronismo convergiera ahí me parece y esa fue la idea después como todas las instituciones después varían cambian cambian los actores lo utilizan uno los que perdían pasan a ganar finalmente fue el instrumento que posibilitó a Cambiemos lo que te digo Raúl Gustavo y Fabio y audiencia querida es que no hay que juzgar a una institución por una elección en este caso porque uno dice bueno nadie está participando de una interna en realidad porque ya está decidido el candidato bueno esta es una elección muy particular que vos tenés por un lado un líder de lo que es el kirchnerismo que es la dueña de los votos y por el otro otro es al presidente eso de alguna manera una interna contra el presidente bueno uno puede pensar los casos estadounidenses hubo interna fuerza contra el presidente y después perdió le fue mal Carter Gerald Ford y Bush padre ¿no es cierto? entonces es como una señal entonces digo y por otro lado hay muchos pasos que si se dan a nivel provincial de todas maneras intendencias muchísimas ahora yo retocaría algunas cosas en un anuncio antiguo por ejemplo la de Moreno dice más que a paso es salir corriendo ahora yo cambiaría por ejemplo esta cuestión de que se votan fórmulas cerradas porque eso impide que después de echar la primaria el que perdió por ejemplo sea vice del que ganó vos eso lo dejarías abierto como posibilidad claro porque entonces como es a todo y nada esto se cierra antes claro claro ¿no es cierto? entonces hay que darle más juego de negociación a la política bueno en la ciudad pasa que el jefe de gobierno el vice jefe perdón de gobierno lo podés postular después totalmente ahora una pregunta respecto a los partidos políticos van a aparecer desaparecieron los partidos políticos hay posibilidad de regeneración yo vi con el Partido Socialista Obrero Español que estuvo en el llano durante muchos años pero se mantuvo como partido mantuvo su organización interna sus escuelas de líderes políticos etcétera y finalmente digamos retoma el poder y bueno es que pasa que hubo dos grandes solventes por un lado la nueva política la cuestión de las redes la cuestión de la virtualidad que lo sufre todo el mundo y por lo tanto las crisis enormes de la Argentina que juntos han sido realmente un solvente sin embargo los partidos están vos fíjate yo no sería tan negativo respecto a las posibilidades que la misma política argentina explora nosotros no hemos tenido un Bolsonaro nosotros no tenemos candidatos tenemos un un para Bolsonaro por ejemplo candidato a vice si vos lo no pero si no muy light al lado de Bolsonaro es socialdemócrata casi no pero en una conversación a fondo pero Pichetto Pichetto pero es un tipo del partido Raúl no me podés decir este es otro era un backbench el otro que estaba allá atrás es un tipo democrático pero cuando vas al tema inmigración hay temas que él maneja bueno pero hay gente de partidos políticos yo estaba hablando de otra cosa estaba hablando de institucional si hay un tipo que es institucional no Bolsonaro Bolsonaro no el Bolsonaro digamos que sería golpista si no hay elecciones bueno Axel Kicillof una vez lo escuché decir que ahora las computadoras permitían que realmente ese comunismo de planificación fuera posible entonces para decir estupidez estamos estás diciendo otra cosa la política argentina es muy fuerte no admite cosas demasiado nuevas vos fijate el curso de honor que tuvo que hacer Mauricio Macri ¿no? ¿cuántas elecciones perdió? o sea diputado ese punto ese punto me parece súper importante porque yo creo que es una de las ventajas que tiene en esta campaña él es un candidato súper entrenado fue muchísimas veces candidato súper entrenado fue candidato en el 2003 fue candidato en el 2005 fue candidato en el 2007 fue candidato en el 2011 fue candidato en el 2015 frente a un candidato que no fue candidato que no fue candidato nunca entonces ahí yo creo que tenés por lo menos a ver ventaja o tenés uno que está muy coacheado muy entrenado que además es muy obediente y que es muy obediente respecto de los formatos de las comunicaciones acá nos metemos en un tema de Raúl que no dirige las campañas que no dirige las campañas acepta ser dirigido después te quería preguntar cómo lo ves a Alberto en eso no, en eso digo justo primeras impresiones de spots qué les dicen no, digo qué les dicen las primeras spots que esta semana empezamos a tener no, bueno los spots justamente hablábamos con Gustavo antes de entrar los spots en realidad esos spots qué te dicen en el comité de campaña la gente que trabaja en la campaña ni siquiera sé si hay un comité qué te dice la gente que son videos hechos por un militante que en realidad no forman parte de la campaña oficial de Alberto son digamos muy tristes muy bajos te bajonean mucho no tienen el espíritu mira yo no sé si ustedes vieron 200 días de Macron en Netflix cuando Macron califica para para el ballotage lo llama Obama y le dice mire Macron ahora salga y demuéstrele a los franceses que usted quiere ser presidente que usted va a ganar porque la gente quiere votar a alguien que quiera ser presidente y que vaya a ganar para eso tenés que salir para arriba si no para abajo y acá salieron para abajo yo los miraba y me acordaba de aquella frase de decir yo me estoy ahogando y vos me describís el agua digamos porque claro porque dicen mirá mirá lo que te está pasando mira lo que te está pasando que apela que apela a la esperanza pero no revierte no revierte el clima es que es que Alberto Fernández precisamente yo creo que es su fuerte no es lo electoral ni siquiera es lo comunicacional pese a que es un tipo que se expresa muy bien y articula muy bien y entra muy bien en el debate me parece que ha sido un hombre de gobierno si yo recuerdo como jefe de gabinete mejor que nadie madre de dios y mucho mejor de todos los que han estado en Cambiemos vamos a ver lo estoy diciendo radical que vota Cambiemos digo en términos de un tipo que sale del crisol de lo estatal y del gobierno bueno armó el VAPRO y manejaba la jefatura de gobierno con el telefonito ahora como candidato bueno Mauricio Macri le saca varios cuerpos aparte porque realmente se ha adiestrado mucho Mauricio Macri también lo conocemos de Potrillo al principio le costaba articular una frase sin que el resto de la gente que no viviera en Palermo chico lo entendiera es un tipo que sabe realmente comunicar en el discurso que dio ahí en Tripec la gente estuvo en contra favor no importa lo articuló lo dijo era un presidente hablando Alberto hace mucho que quiere ser presidente si te acordás que iba a jugar la interna si te acordás cuando nos juntamos me piensas cosas no chavales porque somos como psicólogos no mencionamos la señal de los pacientes con nombres pero la intención de ser presidente la tiene y todo político bueno está bien todos los que están alrededor de la política sueñan un día con decir si juro por Dios todos soldados llevan el bastón del maricano ese lo decía el general Cangallo claro porque vos fíjate que apoyó a Massa en el 2013 después apoyó a Massa en el 2015 y el candidato era Massa después apoyó a Florencio Randazzo en el 2017 el candidato era Florencio Randazzo o sea Alberto ahí fue en apoyo de otros digamos no fue con la aspiración de ser presidente bueno acá también lo dijeron él siempre quiso ser pero las encuestas nunca le dieron la derecha acá ganó por un voto claro la ganó por un voto el voto de Cristina bueno te acordás que Bush hijo también ganó por un voto el de la corte suprema de justicia que paró el recuento de Florida tal cual en el caso de Bush ustedes vieron la película el vice por supuesto bueno vos viste que se puede negociar antes de las elecciones y el vice puede tener mucho poder se puede negociar cuando me parece que el candidato a presidente quiere negociar ¿no? es difícil negociar con Mauricio Macri me parece me parece y no sé me parece que aquí la que negocia y en todo caso que abre la negociación es Cristina Fernández la que da los espacios yo creo que le va a dejar ¿no Máximo? no sé no sé algunos dicen que la provincia sí yo al Quirrellimbo lo conocí cuando Máximo era chico después le perdí el grito después le perdí el grito no que estaba en debate yo le hablaba y le volteaba pasaba y le volteaba a los soldaditos bueno por eso ahora los arma tranquilamente no está está bueno digamos me parece a mí plantear porque muchos dicen bueno pero Alberto podrá ser podrá decidir yo digo eventualmente sí yo no en absoluto lo veo alguien digamos sumiso o a quien se le pueda ordenar hombre de paja se diría antiguamente no veo para nada eso lo que pasa es que ante eso está la campaña sí sí después en otro programa requeriría todo un programa pero veamos quién gana primero quién gana y en el medio está la campaña hay de todas maneras sospechas porque digamos la coalición Juntos para el Cambio es más homogénea viste Mauricio Macri digo Miguel Pichetto Cornejo están más o menos parados en un espectro político determinado aquí bueno cuando uno ve ¿no? la fórmula bueno Alberto Fernández se fue renunciando y mal ¿no? y eso lo sabemos Raúl con todas las anécdotas ¿no? fue una renuncia brutal esa bueno pero básicamente se fue en una demostración de carácter en el desacuerdo bueno y por eso digo y por eso digo entonces digamos bueno ahí es ¿no? digo y fueron en un camino en una disidencia y ahora por eso digo lo de la expresidentidad es realmente una jugada política ¿por qué no? yo llamo a un amigo yo llamo a Raúl lo llamo a Gustavo lo llamo a Pablo somos amigos de siempre nos conocemos de siempre ¿no? tenemos nuestras disidencias pero esto es otra cosa esto es alguien con realmente hubo ahí una inquina personal durante años bueno por eso la jugada sorprendió tanto total tuvo tres semanas al gobierno a ver cómo reaccionaba hasta que también Mauricio respondió espejo movió con un espejo y también generó su impacto ese fue Mauricio el que dije a Pichetto es Mauricio el radicalismo si me voy a meter ahí estuvo de acuerdo Ernesto Sanz también fue sugirió se conocen muy bien en el Senado jugaron juntos más allá de la grieta de estos Sanz y Miguel Pichetto puedo decir que son amigos y entonces conocía de esa necesidad aparte era algo más o menos obvio el perorismo federal ahí en el medio sacándole votos a Juntos para el Cambio posibilitaba que el kirchnerismo ganara la primera vuelta ahí tuvo que absorber lo que pudo y ahí el tema es qué va a pasar con la baña porque uno dice bueno hoy no mide la secuencia pero la gente entra y está vos tenés chocolate blanco y chocolate negro y la verdad querés algo salado y compras palitos húmedos nosotros que estamos estudiando en menudo lugar lo ha dejado por la secuencia no por el valor se entendió se entendió la metáfora eso no claro cuento algo cuenta cuento nosotros los últimos desde mar desde el fin de marzo estamos estudiando el tema la baña estamos colaborando en la campaña hay una frase que define que la hemos escuchado muchísimo en electores que es a mí me gusta la baña pero no tiene chance esa frase la hemos escuchado mucho entonces lo que debería hacer la baña en las PASO es demostrar que sí tiene chance ¿y cómo se hace eso? bueno se hace a través de una campaña contratando a Raúl tenés tiempo tenés entonces vamos a decir recursos monetarios está hablando de pelusa de la pelusa y si se pone las franciscanas y ahora por ejemplo no eso para Carilo hace mucho frío hay otro tema que es que hay que ver si es el candidato digamos puede ser el candidato que gusta y no tiene chance pero hay que ver si es el candidato que puede salir a demostrar que tiene chance pero tenés tenés treinta y pico de días yo te contrato te digo yo te contrato Raúl listo acá tenés la plata olvidate tenés la plata que vas a tener que cobrar vos como corresponde y vas a tener la plata que necesitas para todos los operativos la parte logística etc 37 días apura también hay un contrato para Tonelli entonces bueno ¿qué hacemos? podemos usar eso para expertos vamos a decir que hay un problema de candidato también ahora hay algo castiano Perde es un muy buen candidato Perde es un buen candidato y Rosales yo no sé si lo han escuchado hablar tiene un discurso muy aceitante y Luis tiene mucha plasticidad en los medios fue candidato en Mendoza recorremos claro ahora hay algo castiano si nosotros tenemos razón en lo que hemos dicho cuando digo nosotros soy yo el momento de la baña en realidad es cuando estaba la radicalización de los extremos cuando no estaba ni Alberto ni estaba Pichetto porque ahí ese centro tenía razón de ser pero ¿qué pasó? bueno ahí hubo una pelea egótica típica donde cada uno se agarraba del fundillo del pantalón como viste cuando se pelean en los dibujitos animados y había tanto que se fragmentaba ese centro entonces vos los metías y metías todos juntos y entonces estaba Urtube y el gobierno en crisis financiera y económica ahí había que constituirse ¿no es cierto Fabio? había el tema de la paz fue una ensalada y ahora ya no a principio de marzo Roberto Lavaña estuvo en su mejor momento podía plantearse lo podías presentar este es el próximo presidente digamos que no tenía el momento de las franciscanas con medias siempre hay gente que se almuerza la cena a mediados de marzo pero porque no había presentado ninguna duda Lavaña todavía Lavaña la caída que se le da y el estancamiento es con las dudas cuando empieza a presentar las dudas ¿la duda o la tozudez de no admitir a nadie la paz? porque viste me hace acordar Fernando de la Rúa que también se habla de las dudas pero los que estábamos en el gobierno más bien lo que veíamos era tozudez el tipo que no aflojaba perfecto tozudez en eso y dudas percibidas respecto a si va a seguir hasta el final o si no no tenías la convicción que éste iba a dar la lucha hasta el final entonces ¿qué es lo que hacen? Dualde en una entrevista con Pontevecchia dice no a Roberto Lavaña le ofrecieron 8 millones de dólares para bajarse entonces alguien va y va a la justicia y entonces lo citan en Comodoro Pía Lavaña y le van a decir nadie me ofreció nada para bajarme ahora no se puede bajar claro sí sí como yo no sé quién lo tiró pero don Eduardo era muy eficaz como forma de decir ahora tenés que jugar o jugar o sea lo tiró a la pileta diciendo que alguien quería que no se tirase a la pileta pero lo cierto entonces Raúl Raúl querido es que en los días que quedan y de acuerdo a lo que vos señalas como atributos de la biografía del candidato Lavaña parece difícil que él pueda probar o por lo menos insinuar ante el electorado que tiene chance es verdad es difícil generar esa percepción en el electorado por una combinación de falta de recursos y características del candidato ahora el que está desencantado no está encantado con lo otro está con bronca ese voto bronca ¿qué va a ser? el voto bronca el voto bronca es el voto más complicado de todo nosotros hemos visto expresarse gente que te dice después de haber expresado varias cosas y opiniones muy desfavorables respecto a Cristina y a Néstor y a Max a todo ese equipo opiniones muy desfavorables después de pegar toda una vuelta y cuando llega pero gente que estaba con mucha bronca con el gobierno dice bueno y usted ¿por quién va a votar? y yo creo que voy a votar por los Fernández oculta a Cristina digamos y no lo pone Alberto en primer lugar bueno que yo creo que esa fue la parte de inteligencia de la movida que le permitía mucho regresar y decir pero por Alberto digamos ¿no? vuelvo a casa pero voy a dormir en el cuarto de atrás digamos yo no sé si Cristina fuera la candidata a presidente si tendría esos votos exacto correcto en ese sentido creo que le suma Alberto y posibilitó digamos trascendiendo la grieta que muchos gobernadores e intendentes pudieran decir bueno en este espacio que está dando muestra de apertura estoy antes no de todas maneras las listas cortas significan que hay muchos que no aceptan el liderazgo ¿no? o futuro liderazgo del kirchnerismo sobre el peronismo ¿no? está bien yo no hubiera dado lista corta a nadie yo hubiera dicho vengan todos con la lista larga el ejemplo yo no quiero ir entonces claro pero el Chaco quería ir Pepo y le dijeron ah en el caso de Pepo sí pero por ejemplo el gobierno de Euclino va siempre con lista corta la lista corta porque vaya como vaya obvio y no tenés forma de claro no tenés forma entonces digo ahí hay un indicio que el peronismo así como el radicalismo obviamente ya se fragmentó digo porque Carrió era radical López Murphy era radical esa sangría la sufrió el peronismo que es más plástico en última instancia porque finalmente se verticaliza sin embargo desde el 83 está mostrando esta diferencia entre el peronismo más movimentista y el peronismo más partido político ¿no? obviamente eso lo vemos más los radicales ¿no? bueno eso era el viejo tema entre la renovación bueno el proceso del 83 el proceso alfoncinista hay que sumar a todos los compañeros Luder Cafiero ¿no? al frente del PJ en este momento lo tenés a Gioja y bueno hay mucho dentro del peronismo que creen que llegó la hora de hacerle el partido homenaje digamos y renovar un poco la Cuba pero es muy vital tiene mucha vitalidad ¿no? Fegata te acordás del tremendo accidente de helicotter del tipo nunca la suerte digamos del peronismo se resolvió en Mateu digo por la calle donde está la fe del consejo nacional ¿no? generalmente pasa ahí cuando ya estaba más o menos todo cocinado y para la foto dicen todo esto señores muchas gracias porque el tiempo se terminó se terminó lo que se daba como se solía decir y los sanguchitos también los sanguchitos casi se extinguieron agradecemos a la producción a Juli y todos que nos han provisto de alimentos en este programa nos despedimos hasta el jueves 11 de la mañana de la semana que viene donde estaremos con una nueva edición de punto m por conexión gracias comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a Cademad cámara argentina de medios audiovisuales digitales 24 horas de contenido 24 horas con la mejor música conexión abierta todos los contenidos todos tus sonidos una nueva forma de escuchar la radio y y y y y